Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es la lectura del sí o no de la semana del 4 al 10 de noviembre como siempre puedes escoger una pregunta para cada uno de estos masos o ponerla en cada una de las piedras la turqueza, la matista y el lápiz lazuli o puedes escoger una sola pregunta o colocar dos donde tú prefieras yo como siempre voy a empezar ya mismo a leer las cartas del mazo de en medio y vamos a empezar a preguntar no he hecho la pregunta, por eso es que no las cojo vamos a empezar a preguntar si la respuesta a esa pregunta que tú tienes a eso que te llama tanto la atención estos días es un sí o es un no tú si necesitas más tiempo para pensar colocar tus preguntas lógicamente puedes poner pausa ahora mismo a este vídeo y también puedes suscribirte a mi canal de Youtube si aún no lo has hecho para seguir recibiendo todos estos vídeos suscribirte y darme ese like, ese dedito arriba ese corazoncito del Instagram ahí donde veas mis vídeos dale a el me gusta porque de esa forma tú sabes que los motores de búsqueda te van a seguir presentando todo mi material así es que céntrate, concéntrate en tu pregunta y ya vamos teniendo ahora sí respuesta es un sí, es un no la respuesta a tu pregunta angelito de la piedra amatista es un sí, es un no a ver, yo veo yo veo que la digamos, este tema a ti te trae bastante de cabeza yo veo una situación donde las cartas me dicen que te aferras demasiado a esta idea a este concepto a esta propuesta que tienes de lo que tú estás preguntando y me dice que no necesariamente sería lo mejor para ti en este momento me dicen las cartas que va a venir algo mejor un cambio sobre lo que tú estás pidiendo, preguntando o queriendo tener que aquello a lo que tú te aferras por lo cual tú estás preguntando parece ser que no es tan bueno ni beneficioso para ti a largo plazo parece ser que habrá una variación de aquello que tú preguntas y en ese momento eso sí que dará su fruto en su momento eso sí que saldrá positivo y que te hará a largo plazo feliz y por qué lo digo a largo plazo porque parece ser que lo que tú pides pues demora su tiempito demora no es como que ya ahí está compro un caramelo y me lo como parece que no es tan fácil como eso pero sí me dicen las cartas que vas a obtener con la nueva podemos llamarle versión sí con ese cambio que va a dar la situación ahí sí que vas a obtener esa respuesta positiva mientras tanto hay problemas hay algo que se opone al o alguien que se opone a que tú puedas digamos tener un un resultado más positivo ¿sí? vamos a ver lo que viene en el futuro ese cambio esa ¿ves? en el futuro se te hacen tus sueños realidad tal cual tal cual o sea lo que tú quieres va a ser un sí en el futuro pero con esos cambios con esa nueva forma de hacer ¿vale? angelito mío venga vámonos a ver qué dice la piedra del lápiz lazuli ¿qué respuesta tiene para ti angelito que hayas escogido el lápiz lazuli? es un sí es un no la respuesta a tu pregunta es un sí es un no ¿qué respuesta tienes angelito mío a tu pregunta? es un sí es un no ahí empiezan a caer las cartas wow wow vamos a ver ¿qué más nos quieren decir las cartas? es un sí es un no wow es un sí rotundo es un sí rotundo me dicen las cartas que definitivamente tienes un sí definitivamente vas a tener lo que tú estabas queriendo lo materializas perfectamente bien igualmente para llegar a tener esto con más rapidez sería interesante que evalúes mejoras sobre lo que tú estás pidiendo mejoras sobre la forma como lo estás manejando como lo estás llevando que tal vez te asesores con alguien que te ayude a que las cosas te funcionen más rápido sí que se van a presentar las condiciones necesarias para acelerar el proceso es importante que aproveches toda oportunidad porque si no por más que siempre va a ser un sí el resultado aquí hay una cuestión de tiempo que va a marcar una diferencia entonces digamos que tú estás preguntando por una compra de casa de hogar va a ser un sí rotundo o por una hipoteca va a ser un sí rotundo pero hace falta algún tipo de ayuda hace falta tal vez que nos consigamos un app que contratemos a una inmobiliaria para que el resultado sea más rápido porque me dice que de alguna forma el resultado de esto tarda algo tarda unos meses en algunos casos para algunas cosas será pues un mes dos meses pero para otras puede ser más de seis meses el sí lo tienes pero es importante me dice utilizar como quien dice pues todas las oportunidades que tengas adelante evaluar que otras formas tienes de acelerar los procesos y tu carta principal donde me dan ese sí rotundo pase lo que pase es la carta de la victoria la victoria que siempre va a indicar que ha habido una lucha un esfuerzo por llegar a tu objetivo y que vas a llegar ampliamente a Angelitud ¿vale? felicidades me encanta me encanta poderte dar estas alegrías y sobre todo con unas cartas tan bonitas como estas que directamente me han dado ese sí vámonos con la tercera con la turqueza la tercera respuesta o lectura para mis angelitos y vamos a ver que tiene reservado para ti es un sí es un no la respuesta a tu pregunta es un sí es un no la respuesta a tu pregunta a ver si saltan las cartas ahí están es un sí es un no la respuesta a tu pregunta a ver desde el inicio las cartas me están hablando de dificultades que salen a tu encuentro para lograr este objetivo las cartas me hablan de un proyecto de un plan que tú tienes pero que va a ir cojeando ¿sí? porque digamos que van a ir apareciendo complicaciones con las cuales vas a ir dando cuenta que tropiezas que la cosa se complica me dice que hay una persona que tú conoces bien alguien que te puede prestar una ayuda que sería muy importante que te la preste porque es posible que no puedas tú solo tú sola con estas complicaciones que van a empezar a salir a la luz si esta persona te ayuda definitivamente vas a tener un sí definitivamente logras tu objetivo ampliamente pero si esta persona no te colabora tenemos un fracaso del objetivo ¿vale? entonces ya te lo voy diciendo a las menores problemas que se presenten es importante para no perder para no tener ese no para no perder esa oportunidad hablar con alguien que te va a estar apoyando que te va a prestar esa ayuda que necesitas ahí está la ayuda que te dan para obtener ese resultado ampliamente positivo para ti ¿vale? así es que angelito mío ya sabes lo que están diciendo las cartas hay problemas que salen a tu encuentro busca ayuda para que puedas solventarlo y tener tu sí un besito muy gordito nos estamos viendo muy pronto recuerda que también están los vídeos de las predicciones de la semana del amor y de los signos signo por signo ¿vale? un besito gordito nos vemos pronto chao